Mezcla bien. Mezcla. ¿La mezcla? Mezcla bien. ¡No, no, no! ¡Con el colo! ¡No se van a caer allá! ¡Con los codos! ¡La estoy mezclando! ¡Se van a caer! ¡Ya, ya! ¡Con el codo! Bien, aquí tenemos la carta. Bien, yo se la voy a mostrar al público. Ustedes pueden ver la carta porque yo estoy de orso. No puedo ver, de la misma forma que si ustedes estuvieran de orso no podrían ver la carta, ¿no? No, da igual, da igual. Diez de trevo, la cartita escogida por Charlie. Mira, vamos a autentificar esta carta para que sea una carta única en todo el mundo. Te voy a pedir que, por favor, le rompas la esquina. Así. Exactamente. Le rompes una esquina. Va a ser la única carta que tenga así la esquina rota, a menos que te dediques a romper esquinas en tu vida. Va a ser la única carta, ¿no? Sí, la voy a dársela. Bien. Perfecto. Don Carter, mezcla por favor que esto es... En eso soy. Y a esta esquina le vamos a poner lo siguiente. que es como esta especie de tiburón, ¿no? Aquí está. Y va a quedar bien apretada acá. Va a quedar más apretada que los ojos de un chino cagando. Ahí está. Y la vamos a lanzar ahí. Ahí está. Bien. Supongo que quedó bien mezclada la barraca. Bien mezclada, tío. Bien. Quedó una del suelo. No me voy a gastar ni cagando mientras usted está ahí. Ahí está. Y... Vamos a mezclar nuevamente. Ya. Lo que vamos a intentar hacer... Yo voy a lanzar las cartas así al aire y usted va a intentar atrapar... Lo que más puede ver. Golpear las 52 cartas. ¿Ok? Golpearla así, pero con fuerza. ¿Para tomar alguna? Con actitud. Golpearla, golpearla. Con actitud. Bien. Entonces, tenemos la... Acá, 10 de trebol con la esquina rota por Charlie. Vamos a ponerla por ahí, más o menos en la mitad. No exactamente, pero más o menos. Por ahí en algún lugar. Bien. Esto es complicado. Esto es difícil. Lo más difícil es encontrar el imen de Kenita a la reina. ¡Carue! ¡Carue! Ahora vos... Permiso, eh. Voy a contestar una... El imen. No, no, no. Es un chiste. La otra vez estaba... Llamé a mi papá. A mi papá y le dije... Viejo, viejo, buen. Puta, ¿cómo se... Con C o Con K? Hijo, puta, buen. Me hubierais dicho ayer, igual tenía en la punta de la lengua. Bueno. Aquí vamos. Voy a lanzar las cartas. Voy a lanzar las cartas. Y... Golpea. Ok? Siente como actor de cine, ¿no? Eh... Bueno, ahí está. En la mitad, más o menos. Solamente una carta con la esquina rota. Aquí vamos. Solamente una. Uno, dos, tres. Vamos. Ahí está. Ya no agarré ni una, güey. No agarré ni una, güey. Eh... Se me cayó el pedazo. ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde chucha se fue el pedazo? Mete la mano, mete. No, no, aquí está, aquí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a hacer un poco de magia también, así que algo de magia tiene que haber. Eh... Don Carter, usted es diestro, ¿no? Sí, sí, don. Sí, es diestro. Por lo tanto, diestro. Bueno, depende para... Ya, caché. Sí. No, 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 porque... Si es diestro, es curioso, porque mire, vamos a sacar acá de la izquierda, lentamente, absolutamente nada. ¿Siente algo dentro del guante o no? Nada, lo mismo que Santiago. Nada, pero mire, voy a sacar acá, voy a sacar aquí, así, con mi mano absoluta, y quiero que lentamente, lentamente, que se vea muy bien, lentamente, va a sacar la mano. Va a sacar la mano ahí dentro del guante, y mire, dentro del guante, una carta, una carta. ¡No, la carta! Justamente, el día de tribulo. ¡No, la carta! ¡Sí! ¡Carue, grande! ¡Grande, Carue! ¡Grande, Carue! ¡Bien! ¡Bien! Ahí está. ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! 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 Bueno, así nos despedimos de un... 2012, que bueno, tuvo muchas noticias, de hecho la NASA envió el Curiosity a Marte, no sé si leyeron hace poco Impacto Mundial, porque el Curiosity al parecer habría encontrado a Madeleine McCann. No lo leyeron, pero no importa. Bueno, estoy bastante nervioso siempre, porque siempre hay que estar preparando rutinas para el programa, tienen que ser novedosas, ingeniosas, uno, bueno, siempre tiene que estar creando, esta semana estoy un poco estancado, de hecho estaba más estancado que Diana Boloco antes de Activia. Oiga, ya pues, es mi amiga. ¿Qué? Es mi amiga. Ah, perdón. Bueno, así que no lograba, no lograba evacuar ninguna idea, pero bueno, de hecho estuve un poco preocupado, empecé a bajar de peso, perdí más kilos que la PDI, sí. De hecho, de hecho me hago. De hecho me enteré que ahora a la PDI lo va a auspiciar Pepsi, porque es un especialista en perder la coca. Es curioso este chiste, porque hace poco me enteré que un funcionario de la PDI intentó atentar contra su vida, ¿sí? Luego que lo dieron de baja, lo dieron de alta. Mira, quedó igual. Buenísimo chiste. Bueno, eso fue todo por hoy. Antes, antes de despedirme, quería decir que tenía un chiste acá al final por el peso y todo eso, un chiste sobre la anorexia, pero no había dónde agarrarse, así que decidí pasarlo por alto. Así que bueno, para despedirme, simplemente les voy a decir que recuerden, puta se me olvidó, bueno. Buenas noches, muchas noches. Buenas noches, muchas noches.